Buenos días queridos hermanos, en este día que comienza, damos gracias a Dios y alabamos su santo nombre. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque no existe en el mundo un Padre tan misericordioso como Tú, porque no existe un amor tan puro y tan sincero como el Tuyo, un amor que me llena, que me impulsa a amar, a perdonar y a vivir en armonía con los demás, bendito Dios, porque estás siempre a mi lado y por darme fuerzas cuando siento que voy a caer. Elevo mi oración y mi alabanza por cada una de las maravillas que haces en mi vida. Te pido que a lo largo de este día seas Tú mi guía y mi sostén. Gracias por la vida y por todo lo que me has dado. Gracias por aquellas cosas que aún no me das. Tómame en tus manos porque sabes cuán débil soy, pero sé que a tu lado puedo vencer todo lo que me quiera apartar de Ti. Protégeme, ilumíname, dame amor y humildad para servir de corazón. Gracias por infundir en mi mente una actitud de bendición que no me deja sentir miedo por la vida. Gracias por acudir en mi ayuda cuando clamo Tu bendición. Te alabo por la alegría que me da sentir que mi Dios es poderoso y me protege de todo mal y peligro. Perdóname, porque no te busco constantemente, sino que solo acudo a Ti cuando tengo una dificultad. Dame hambre y sed de Ti para sentir que necesito todos los días de Tu presencia en mi vida. Hoy quiero vivir en actitud de bendición, dejando que me llenes de alegría y de fuerzas para seguir adelante. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Gracias por ver el video.